Una experiencia maravillosa en la localidad de Sanducaray. Fíjense ustedes, un grupo de jóvenes de estas tierras queremos ver la posibilidad que pueda en la provincia de Buenos Aires producirse vino. Y desarrollaron con enólogos y a partir del apoyo que le dio su familia una gran diversidad de productos de la vitivinicultura que hoy son un gran atractivo turístico, gastronómico y posibilidades de mucho empleo a la zona. Combinado esto con las nuevas inversiones privadas en infraestructura hotelera, combinado esto con la llegada de un recurso fundamental, el agua potable, al pueblo de Villa Ventana, estas inversiones que estamos encarando también, como la que vamos a licitar aquí en el segundo semestre, la de Río Colorado, el acueducto, que va a dar una solución de fondo definitiva a todos los municipios de la región, que atrapa a quedar la angustia, la incertidumbre de saber si va a alcanzar el agua o no para tener una solución definitiva. Ese es mi compromiso, más allá de que obviamente estamos siguiendo muy de cerca esta problemática porque sé lo que significa para el seno de cada uno de sus hogares.